Manual para personas bajo el efecto de la... ¡Malbana! ¿Cómo hacer un late? Primero, debes saber qué es un late. No, eso no. Menos. Sí, eso sí es un late. Ahora busquemos un animador. No, ese no. Ese menos. Sí, ese sí es un animador. Vuelve a ser inteligente. La marihuana. Altera tu memoria. Te desmotiva. Y baja tu rendimiento.